Sus promesas se quedaron en el aire Estás sabiendo lo que un día me hiciste Aunque te doy una y no te lo puedes hacer Lo que pintaron del mensaje fue que empezó a dormir Te lo mereces, en las relaciones te lo puso Mira a veces, así como sufrir A ti una y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces, en las relaciones te lo puso Mira a veces, así como sufrir A ti una y tantas veces Te lo mereces Te pintaron parralitos en el aire Me juraba un falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sabiendo lo que algún día me hiciste El que la hace, la familia está pagando Por el detenido, en el que no lo está pasando Porque la persona que amas te está engañando Eso a ti te duele, te está matando ¿Qué pasó? ¿Cómo te dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado encima? Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma manera Y aunque yo sé que suerte no está causando dolor Espero que sientas lo que algún día sentió mi corazón Me pitaron pajaritos en el aire Pero fue su amor y me traíste Me sentí en el aire Estás sintiendo lo que un día besiste Me pitaron pajaritos en el aire Pero fue su amor y me traíste Me sentí en el aire Estás sintiendo lo que un día besiste Es mi visita En el propio para el mundo entero ¡Vamos!